Hablando de la gente. César, aguardame un minutito, porque tenemos en el móvil a José María Muscari desde Mar del Plata. Me gustaría integrarlo a la charla. José María, ¿cómo estás? Buenas noches. Te está escuchando, Susana. Ahí está. Hola, Susana. Y hola a todos ahí en el piso. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, vos como cabeza de compañía, ¿no? Que tenés una responsabilidad, a veces no solamente como autor y productor de tus obras, también tenés que poner la cara. Quizás a veces no pongás el dinero, pero también traés al empresario. ¿Cómo lo ves parado a Marcelo frente a todo esto? ¿Qué opinión te merece todo este escándalo tan maldito, ¿no? Porque está tocando el bolsillo de los trabajadores. Bueno, la verdad es que nada, en principio uno cuando escucha desde afuera, desde afuera y un poco desde adentro, porque yo estuve en el año en el bailando, por suerte, tanto a Noelia Marzol como a mí, como a nuestro coach, digo, nos pagaron muy regularmente, a pesar de que hubo algunas situaciones en el año de que estaba la Asociación Argentina de Actores mediando, y que si no se hacía tal pago, a veces quizás se tenía que retrasar un poco la grabación. Bueno, esas cosas que fueron de público conocimiento. Pero la verdad es que uno siempre que ve estas situaciones, desde lo lejos ahora, porque yo ya no estoy en el bailando, te da como tristeza por toda la gente que trabaja en la empresa, por toda la gente a la que le deben dinero, y especialmente por Marcelo, que sabemos que es un tipo tan prolijo y tan apasionado con lo que hace. Pero la verdad que una opinión mucho más profunda del tema no puedo dar, porque no conozco los tecnicismos de los que está hablando César, y creo que además es una empresa que tiene diferentes vericuetos, que tuvo un dueño, que tuvo otro, que pasó de una mano a otra, que está al aire, pero una parte no es de ellos, otra parte sí. Para los que lo miramos de afuera es como una parte casi incomprensible, como un mundo, Ideas del Sur, que uno lo único que hace es irlo consumiendo como espectador desde su casa, y en mi caso particular, siendo parte del mundo del espectáculo, pidiendo o rogando que ojalá que todo el mundo que trabajó pueda cobrar su dinero. Vos sabés, José María, que desconocía el tema que a veces se le han atrasado a ustedes este año, a vos, a Noelia y a tu coach, porque como yo tenía entendido que creo que ustedes, que son las figuras, cobraban por actores, y actores están muy pendientes de eso. ¿No sabía que se habían en algún momento retrasado en el año? No, no, perdón, si lo expresé así, lo expresé mal. No se atrasó el pago en ningún momento. Lo que sí sucedió es que a veces se atrasaban algunas grabaciones por algunos temas con la Asociación Argentina de Actores. Es verdad que la asociación siempre estuvo presente, y creo que regulando todo el tema a lo largo del año, pero no más que eso, digo, yo me enteré alguna vez que justo no me tocaba grabar, porque viste que nos tocaba una vez por semana, nos tocaba el vivo, pero después que bailabas a la semana siguiente quizás a alguien le tocaba bailar y ese día la grabación empezaba tres horas más tarde porque estaban actores en el medio con reuniones. Creo que, bueno, como ya sabemos, el tema viene de largo, de todo el año, por eso creo que se han generado estas deudas hasta este momento, y ojalá que todo el mundo pueda cobrar, y estoy seguro que Marcelo tiene la inteligencia y la interesa como productor para salir adelante y empezar una nueva etapa con el nuevo showmatch, con el nuevo showdance, como lo vaya a titular. Le deseo lo mejor. José, te tomé dinero, te habla, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Vos, de alguna manera, armás elenco, sos, digamos, el que, bueno, como el caso de Tirelli, pero en el teatro. ¿Alguna vez te pasó una situación así de decir, bueno, tengo problemas con los actores, no puedo pagar, ¿cómo lo puedo solucionar? Y si te pasó, ¿cómo lo resolviste? Mirá, no me ha pasado porque, por suerte, bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con Javier Faroni, que es un productor muy prolijo, y que conoce mucho del asunto. Yo qué sé, el verano pasado trabajé con Gustavo Sofovich por primera vez y también fue súper prolijo en el caso de Davope, con El Chato, con Jope y con Ezequiel Corvo, que son una productora relativamente nueva en Buenos Aires, porque vienen produciendo hace mucho tiempo en Carlos Paz, pero el año pasado fue el primer estreno en Buenos Aires, con Falladas también. Fue todo muy impecable. Yo creo que siempre, bueno, si pienso en ese paralelismo, como digo, lo de Marcelo Tinelli y lo mío, siento que debe ser para él una situación angustiante. Si yo pienso que cualquiera de los productores con los que trabajo no tienen la solvencia económica o tienen algún tipo de desprolijidad con todos los artistas que responden de manera perfecta a mí, me angustiaría mucho porque estaría en el medio de una situación que no sabría qué hacer. Por un lado, quiero que los artistas cobren, y por el otro lado entiendo que si alguna vez alguno de los productores que trabajan conmigo tienen algún problema para pagar, es porque están pasando una situación delicada también. Por lo cual, no me gustaría estar en los zapatos de Marcelo Tinelli, que debe ser difícil. Además, es un tipo que, por lo que yo sé, siempre ha sido un tipo muy prolijo con toda su forma de trabajar. Creo que esto es algo que lo excede, por lo cual debe ser una situación angustiante, que ojalá que se pueda solucionar rápido. Porque estoy seguro que más allá de que Marcelo quiera comenzar una nueva etapa, una nueva productora, lo que él más debe querer es que toda la gente que trabajó y apostó a él hasta acá termine en buenas condiciones con la productora anterior. ¿Iliana? No, yo me quedé pensando que, bueno, que por ahí lo bueno de tus circunstancias es que son productores serios que no hacen partícipes a los actores. Porque en muchas producciones teatrales, si la obra va bien, los actores cobran. Y en otras cuestiones que por ahí la obra no va tan bien, o terminan levantando o terminan sin pagarles. Por suerte estás ajeno a ese tipo de situaciones, por lo que venís contando. Sí, por suerte estoy ajeno y por suerte creo que me han tocado productores. He trabajado también con Lino Patalano. Y, digamos, mi trabajo más fuerte en los últimos años ha sido con Javier Faroni, que es un tipo que es conocido por ser muy prolijo en todo ese aspecto. Digo, es un tipo que está en la profesión hace muchísimo tiempo y nunca ha tenido problema con ningún actor por pagar o no pagar, todo lo contrario. Creo que lo mejor que tiene Javier Faroni es que no es un productor sobreexcitado si estás haciendo un éxito y tampoco es un productor depresivo si estás haciendo un fracaso. A mí me ha tratado de la misma manera en los momentos en los que mis obras venden. Un montón de entradas y en los momentos en donde pasamos una época más magra. Y creo que así se maneja Faroni con todos sus artistas en general. Creo que es un tipo que está en la profesión hace mucho tiempo y sabe que esta profesión tiene estos altibajos por lo cual no es alguien que se fascine ni se magnetice con una figura o con un espectáculo que quizás en una temporada es un éxito ni tampoco deja de darle bola o afecto o contención a cualquier figura o a cualquier espectáculo que pasa por un momento en el que no está vendiendo muchas entradas. Creo que es un conocedor de esta profesión y entiende que en nuestra profesión a veces estamos acá arriba y a veces acá abajo también. Por suerte me han tocado productores muy prolijos. José María, guardame un minutito. César, ¿cabe la posibilidad que todo este tema quede como experiencia para futuros contratos donde se pueda poner alguna cláusula para prevenir todo esto? Esperemos que los escafadores se terminen en Argentina. Es muy complicado, Susana. Te explico por qué. Porque vos podés hacer el contrato que quieras. El tema es, si en algún momento aquella persona, lamentablemente lo digo, que firmó el contrato con vos, deviene en un estado de insolvencia, podés tener todas las cláusulas que quieras. Yo en ese sentido trato de ser lo más honesto con mis clientes en su momento porque vos podés poner las cláusulas que quieras, pero frente a un estado de insolvencia, si yo mañana vos te llevo 10 pesos y vos me los querés cobrar y yo tengo menos uno, no vas a poder. Yo recién lo escuchaba, por ejemplo, a José. No, José es, como yo siempre le digo, el talentoso. Entonces, el trabajo con productores muy importantes que tienen mucha experiencia, saben hasta dónde arriesgar, saben lo que quiere decir. Yo trabajé también con productores y trabajo con productoras. Entonces, muchas veces hasta me he metido en temas económicos y le he dicho que acá José va a poder darme la derecha. Existe un punto de equilibrio, hay un porcentaje que se quede al teatro, un porcentaje que se quede al producto.